Con grupos de música vamos a seguir, fíjense, se presenta también en el contexto de esta feria Euskéle Rico Música Argaz Tilariak, es un libro que recoge las fotografías de los, y valga la redundancia, fotógrafos de músicos vascos. Bueno, pues a través de esas instantáneas tal vez podamos realizar un recorrido de la producción musical que se está realizando aquí, entre nosotros. Por eso hemos invitado al editor que es Pablo Salgado. Hola Pablo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y a Jon Iraundegui, que es uno de los fotógrafos. Hola Jon, ¿qué tal? Bueno, tú nos vas a ayudar a entender lo que queréis plasmar a través de esas fotografías. Pero primero, Pablo, lo que pretendéis es que sea una colección, ¿no? Sí, efectivamente. La propuesta es una propuesta de colección sobre fotografía musical vasca. La idea es catalogar la obra de los fotógrafos musicales vascos, porque creemos que hay un déficit en base a la valoración de la propia obra fotográfica de este tipo de fotógrafos. ¿Si creéis que hay poca foto? No es que haya poca foto, sino que muchas veces no se sabe de quién es la fotografía, muchas veces aparecen fotografías que no tienen pie de foto del fotógrafo, o no aparece el año, o no aparece un montón de información que debería aparecer en cada fotografía. Muchas veces nosotros hemos visto fotografías que conocemos de toda la vida y que no sabemos de quién son todavía, porque en diferentes formatos o sitios donde aparecen en Internet, pues no aparece el nombre del fotógrafo abajo. Entonces nosotros queremos empezar a valorar esa producción y a esos fotógrafos como parte de la historia musical de este pueblo y empezar con esta colección sobre ellos. Habéis sacado ya el número cero y el número uno lo vas a hacer tu, John. Es decir, va a ser un monográfico tuyo con tus fotografías. ¿De qué grupos musicales o de qué cantantes? Pues se ha concentrado en grupos antiguos, digamos, de los mediados de los 80, 85, digamos, 86, hasta los 90 y casi 95 también. Y aparecen, pues, sobre todo cortato, cicatriz, apoya récords, vómito, antirégimen, grupos punk de aquella época. Entonces son fotos que tú hiciste en la década de los 80 y de los 90 y que ahora recogéis en ese número uno. Sí. Ajá. Es una especie de reconocimiento a vuestro trabajo, porque si antes me decía Pablo que en muchas ocasiones hay fotos, pero que aparecen sin su firma, sin su nombre, ¿podemos decir que hasta el momento habéis estado algo ocultos o poco reconocidos, John? Pues yo, es que tampoco, como no me he dedicado a... Lo mío es hobby, o sea, la fotografía. Entonces yo he ido a los conciertos y siempre he llevado a la cámara y las fotos me las quedaba yo. O sea, no eran para mí, no las publicaba. Y entonces, bueno, ahora a través de Internet y, bueno, Flickr, por ejemplo, me ha servido pues para enseñar todo mi trabajo. Y al final, pues eso, compartir las fotos con más gente y, mira, al final... Lo que ha salido, oye... Hablido las fotos y... ¿Y dónde radica la originalidad de una buena foto a un grupo musical o a un cantante? ¿Cómo distinguimos una fotografía de calidad, John? Pues es un poco relativo, ¿no? Pero no sé. Pero los estándares de calidad, no sé si son tan relativos. ¿Hay algunos objetivos o no? O sea, que es que hay fotos que tienen el valor, es, por ejemplo, el momento, el instante, un salto, un movimiento que hace el músico. Qué difícil, ¿no? Eso. Sí, bueno, la vez que es complicado. Ahora ya no es tan... Bueno, sigue siendo complicado, ¿no? Pero con las técnicas que hay ahora, digamos, ya no es tan complicado. Claro, porque tiras, 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 tiras fotos y alguna acertarás. Claro, también, ¿no? Pero bueno, siempre tiene mérito sacar una buena foto. Hombre, también muchas veces igual el mérito es estar en ese momento, ahí justo. Sí, también. Por ejemplo, hay una foto de John, de Fermín Mugruza con Andrés Calamaro. Sí, sí. Que no se podía, era un sitio donde no se podían sacar fotografías y John consiguió esa fotografía. Era en el Cursal y en el Cursal pues no dejan sacar fotos, a no ser que estés acreditado. Pero claro, te dejan igual eso, las tres primeras canciones. Sí, sí. Luego ya no... Y entonces, bueno, claro, Fermín salió ya bien avanzado del concierto y bueno, fue una... Es una foto que luego se la mandé a Fermín. Fermín se la mandó a Andrés Calamaro y la publicó en su blog y bueno, das que te hace ilusión. A Rolling Stone, Argentina también. Sí, la publicaron en Rolling Stone. Y era el único que tenía esa fotografía. Ah. Entonces, el valor de esa fotografía es ese también, el... Sí, estar en el momento también, sí. Bueno, quiero recordar el título, la Euskal Herrico Música, Argaz Tilariak, una publicación, será periódica, ha salido el número cero, saldrá el número uno con ese monográfico y ahí podremos explicar el desarrollo de la música, tal vez a través de las fotografías y conocer también vuestro trabajo que me parece que es de justicia. Pablo Salgado, John Iraundegui, gracias por acompañarnos hoy. No es nada. Y que tengáis mucha suerte, ¿eh? Es que ricasco. Es que ricasco, bye.